Bueno, estamos en FM Crater 95.1 en Arribeño, con su director. Días atrás hablamos por teléfono, hoy lo vinimos a visitar. Feliz cumpleaños, Gordy. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acercarse. Bueno, realmente más que importante, una radio que es símbolo de Arribeño. Sí, la primera radio FM que hay aquí en el pueblo, ya cumplió 25 años el día 12 de, martes 12 de noviembre, que se comenzó en el año 91 jugando y bueno, llegamos a los 25 años. Jugando, jugando, como dice la canción. Jugando, jugando, sí, porque fue una cosa que nos sentamos con unos amigos, agarramos un equipo viejo que tenía, pedazos de equipos, empezamos a armar y bueno, se empezó a ajustar el equipo y se salió la radio. Una radio que hoy actualmente es la base también de distintos programas importantes y el fútbol, que sigue el show del verde que sigue a Huracán de Arribeño. Sí, sí, el show del verde que, como dicen ellos, es una transmisión partidaria. Ellos siguen todo lo que hace Huracán. Es una, la cabeza es de Norberto Pérez, que está el Chueco, está Bobetti, está Pablo Trombetta, Chillo Descarga, Martín Ariatti, Tonona, bueno, Gastón Salazzi, no Tonona, pero bueno. Y algunos chicos más que no me acuerdo ahora. Bueno, y tenés distintos programas, como estamos viendo. Sí, está volviendo a tener, porque estuve un impal a radio, estuve unos meses sin programa, bueno, ahora se está empezando a armar. Arranqué yo un programa a la mañana también, que estoy, está en la cara como un pedal, pero bueno, me animé, me animé. ¿Te animaste? Me animé, sí. Pero bueno, de música sabés bastante. De música, sí, lo que nunca me animaba era hablar. Nunca me animaba a hablar, se me traba la lengua, me como las heces, pero bueno, de a poquito. De a poquito, con tranquilidad, si sabemos que uno lo hace como buena onda y con ganas. Sí, sí, lo que pasa es que ahora cuesta muchísimo conseguir una persona que esté en la radio todos los días. Una que, bueno, no hay como forma de pagar, hay pocas publicidades. Hay otras radios también aquí en el pueblo. Bueno, los comercios se van dividiendo esas cosas, ¿viste? Pero bueno, uno le pone el hombre, porque qué sé yo. Me daba lástima cerrarla, porque estuve a punto de cerrarla y dije un día, no, no, vamos a tratar de mantenerlo un timpito más. Bueno, y después otros programas, como estamos viendo, hay gente que se está preparando acá en este sábado. Todos los días, el domingo obviamente es el fútbol, ¿y los días de semana? Los días de semana, bueno, tenemos dos o tres programas que son envasados. Y después, bueno, están los Peque Tropicales, que está de 7 a 10 y media de la noche, con Cachito Rodríguez. Vuelve el Chueco, el Chueco vuelve ahora el miércoles. ¿Música rockera? Música rockera variada, el Chueco pone todo, con el programa tradicional que hacía en La Púa. Ahora sí que el miércoles ya arranca nuevamente el Gustavo. Marcelo Descarga, Chillo, que me dijo que va a ser un programa también los días miércoles. ¿De qué se va a tratar? No lo sé, porque acá cada cual viene y dice lo que quiera. Mientras que lo hagan con respeto, están todas las puertas. Y bueno, está un programa que ya va a ser el segundo programa. Bendita que está Natalia, Rodrigo y Viviana, que hoy es ya el segundo programa, que están los días sábados de 5 a 8. Bueno, variadito. Variadito, demasiado, sí. Bueno, ¿por 25 más? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá uno del... sí, calculo que sí. Bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por la visita. Música